Esto es Yo Canto Te quiero Te lo digo como un lamento Como un quejido que viera Se lleva por donde quiera Te quiero Qué pena verte perdido Como quien pierde una estrella Se le va al infinito Ay, ay, ay Quiero que se oiga mi llamo Cómo me dolió perderte Después de quererte tanto Ay, después de quererla tanto Pero si todo me consuela Para sacarme de adentro Esto que me está matando Ay, ay, ay Ay, ay, ay Lo que quiero Lo digo como un lamento Como un quejido que viera Se lleva por donde quiera Te quiero Qué pena verte perdido Como quien pierde una estrella Que se va al infinito Quiero que se oiga mi llamo Cómo me dolió Cómo me dolió perderte Después de quererte tanto Ay, después de quererla tanto Tu diosito Tu diosito dame el consuelo Para sacarme de adentro Esto que me está matando Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay